No sé muy bien por qué la vida a mí, a todo tren, por su carril, siempre me ha llevado, me ha tratado de aprendiz, me ha tratado de aprendiz. Hay golpes y dolor, eso lo sé, gato y ratón, igual que ayer, hoy la vida es dura, pero hay que seguir en pie, hay que seguir cantando alto, una canción, una canción, cuando a la espalda brilla el sol, una canción, cuando a tu espalda brilla el sol. Es lunes otra vez, no está mal, para volver a intentar sorprender al día, con otro salto mortal, un nuevo salto sin red abajo. Y una canción, una canción, cuando a la espalda brilla el sol. Una canción, cuando a tu espalda brilla el sol. De nuevo en el camino, sin prisa por llegar, desde ninguna parte, hacia ningún lugar, y una canción, una canción, cuando a la espalda brilla el sol. Una canción, una canción, cuando a tu espalda brilla el sol. Y una canción, una canción, cuando a la espalda brilla el sol. Una canción, cuando a tu espalda brilla el sol. ¡Gracias! ¡Gracias!